Tengo que puntualizar. Esos padres, que yo he dicho que se preocupan más por los de fuera que por sus hijos, es todo de boquilla, en realidad no se preocupan por nada, ni por sus hijos ni por los de fuera. Porque ya habéis visto que cuando le han dicho, usted acogería a un inmigrante ilegal en su casa, le han dicho no porque yo necesito referentes a ver cómo es, en fin, poniendo excusas para no acogerlo. Pero eso sí, luego tenemos que aguantar, todos los españoles que no estamos de acuerdo, aguantar que vengan aquí gente que no sabemos si ha delinquido, si son terroristas, si son violadores, etc. Entonces eso, que en realidad no se preocupan ni por los de fuera ni por sus hijos. Solo quería puntualizar eso, porque como siempre el vídeo se me ha quedado un poco corto. Y eso, que si yo tuviera padres así y votan al PSOE, yo diría el PSOE te lo vas a meter por el culo, que yo voy a votar a vos, o a quien mire por España y mire por los españoles. Vale, yo primero, yo soy española y por mí, si tú no miras papá o mamá, o lo que sea, voy a mirar yo. ¿Vale? Y tu ideología te la vas a meter por ahí abajo, por donde amargan los pepinitos. Y nada, y ya está, que hay que espabilar, que no se puede ser, vamos a ver, tú puedes tener 18 años, tú puedes tener 14 años, 15 años, pero tú ya tienes un cerebro desarrollado. Tú deberías de saber que por ti no están mirando esos padres, que te hablan más de España, siendo tú español. Que le da igual que entren a invadirlos de fuera, que le da igual la corrupción del gobierno, que le da igual todo. Esos padres no están mirando por ti, por tanto, mira tú por ti y mira tú por tu futuro. Y con ello me refiero a que tú en el futuro también tendrás hijos, ¿vale? Ya que ellos no lo hacen porque son anti españoles, porque tienen el coco lavado. Porque aquí lavaron el coco desde hace ya bastante años, incluso siglos, ¿vale? Pues no te los dejes lavar, tío. No vayas de buenista. El que vengan de fuera no significa que sea gente buena y honrada, ¿vale? Puede ser un cabrón perfectamente, no se sabe. Aparte, si tú vienes de fuera tienes que venir legalmente. Porque si no esto sería un caos. Me da igual, por tanto... Que sea bueno, porque aquí hay que venir con un orden. Y ya puesto a elegir, preferiría que vinieran gente de Hispanoamérica, ¿vale? Que tenemos lazos en común y una cultura en común. Pero bueno, a ver, también hay gente marroquilla, eso es muy buena, yo no estoy diciendo que no. Pero también hay gente con el coco lavado, ¿no? Que entra para lo que entra. Que es para... ¿vale? Así que eso, que si tus padres no miran por ti, mira tú. Si eres catalán o catalana. Y te quieren meter en un territorio así, que este sea tu territorio, cuando puede ser este, cuando si optas a las elecciones del gobierno, puede gobernar sobre este territorio en vez de sobre esto. Cuando tienes otro idioma materno, que es el español, mal llamado castellano. Que lo hablan en todo el mundo y te obligan a hablar en un idioma que no habla nadie. Pues piensa que tus padres no están mirando por ti, porque tú eres español, ¿vale? Tú eres español y tu padre no odia España, tu padre no quiere que tú seas español, tu padre no quiere que tú te puedas mover por el territorio nacional libremente, que tú puedas conocer gente y montar una familia con una murciana, con una andaluza. O sea, eso no lo quieren tus padres, ¿vale? Porque odian España. Aunque luego dirán los independentistas, sí, es que eso a mí me da igual, yo no sé qué. Sí, pero luego, esa futura mujer de tu hijo no puede entrar a ti a esas tierras, ¿no? Porque a ti te sale de los huevos. Porque no te consideras español. Y ya está. Cuando eso era de Reino de Aramón. O sea, Cataluña formaba parte del Reino de Aramón. Cataluña nunca ha existido como tal. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Que yo, pudiendo elegir ser de esto o ser de esto, yo elijo ser de esto. Yo soy andaluza, ¿vale? A mí me viene un independentista andaluz y me dice, Andalucía independiente. Y yo le digo, por aquí. Por aquí voy a ser yo independiente. Me voy a quedar yo en un territorio así de chico, cuando mi territorio es esto. Vaya, andaluza que... Bueno, pues eso lo es. Hasta luego. Me voy ya que soy muy pesada.